El trienio de Héctor García en Guadalupe comenzó con los trabajos de desasolver del arroyo Las Cinajas al supervisar él mismo en la colonia Baquerías. Estas adecuaciones abarcarán 1.8 kilómetros para dejar el afluente a nivel y remover cerca de 500 a 600 metros de arena, piedras y también el retiro de maleza o de basura que se acumula en la zona. Esta obra tardó más de 18 años en ser atendida, en el que García busca el apoyo de Conagua para iniciar con proyectos ejecutivos y así dar paso a la canalización del arroyo, el cual se extiende hasta Juárez. Estas mejoras al arroyo ayudan a colonias como Nuevo León, Hacienda Trinidad, Miguel Hidalgo, Independientes, Valle del Sol y Paseo de Guadalupe.